Quiero tener seis años otra vez Quiero creer que cien pies Tienes cien pies Que las estrellas Son barriletes de los ángeles Y que jugar es mi trabajo más importante Quiero tener seis años otra vez Volver a rescatar la chiquitita que dejé Que no sabía de las cosas que preocupan Y que jugar era el trabajo más importante Renuncio a ser adulto y no es miedo de crecer, vivir Quiero que al ser grande me olvide de sentir, reír Renuncio a ser adulto, no puedo resistir Quiero tener seis años Seis años otra vez Otra vez Seis años otra vez